A partir del viernes pasado, la isla de Mindanao, territorio al sur de Filipinas, fue afectada por la tormenta tropical Huachi, catástrofe que hasta el momento ha dejado más de mil muertos confirmados y numerosos desaparecidos. Según el Organismo Nacional de Prevención de Catástrofes, el fenómeno meteorológico dejó en su paso mil dos muertos. El anterior balance señalaba 957 muertos y 49 desaparecidos. Pero las cifras de víctimas aumentaron gradualmente desde el sábado, a medida que los cadáveres arrastrados por las aguas subían a la superficie o eran abandonados en las playas. En total, 284 mil personas fueron evacuadas y más de 40 mil fueron alojadas en albergues públicos. Una gran controversia están generando los conductores del programa holandés Conejillo de Indias, tras comer carne humana extraída de sus propios cuerpos durante su último show. Según indicó el diario peruano El Comercio y el periódico ABC, los presentadores Dennis Storm y Valerio Seno se sometieron a una cirugía para extraerse un pedazo de glúteo y abdomen respectivamente. Luego cada uno comió en vivo la carne de su compañero. Según Storm, no hay nada especial en el sabor de la carne, pero es raro mirar los ojos a un amigo cuando está masticando su vientre. Además, agregó que no cometieron un acto ilegal, ya que la carne que fue ingerida pertenecía a ellos mismos. Igualmente, Storm explicó a la audiencia que solicitaron que esta no fuera cocinada con pimienta o sal, pues querían saber cómo era realmente su sabor. La acción de los conductores, no obstante, causó gran revuelo en su país, donde el show fue tildado de extremo y antiético, sobre todo por medio de las redes sociales. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, lanzó esta semana la campaña de maternidad, iniciativa innovadora dentro de las políticas públicas de nuestro país. Esta campaña, que tiene como eslogan Mujer Estamos Contigo, se inserta dentro del nuevo programa de Servicio Nacional de la Mujer, que apoya a las madres que se encuentran en una situación compleja relacionada con su maternidad. Entre las situaciones que apoya el CERNAM, se encuentra la pérdida de un hijo por aborto espontáneo o provocado, adopción, embarazo no deseado, depresión pre y posparto, apego, lactancia, embarazo adolescente y pensión alimenticia. Para esto se habilitó un fono gratuito y confidencial, el 800-520-100, donde atiendan 40 profesionales mayoritariamente psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos especializados. Hasta la fecha se han atendido más de 24.000 llamados, de los cuales 32 de las consultas son por temas legales, 21% por depresión posparto, un 12% de embarazo en conflicto y aborto, un 6% de adopción, 5% de duelo por muerte de un hijo, y un 4% por apego y lactancia. El fono está habilitado de lunes a domingo de 9 a 21 horas. El pasado lunes a las 19 horas, se llevó a cabo la charla del maestro mundial en práctica del coaching, Julio Olaya, quien es reconocido como uno de los fundadores del coaching a nivel mundial, disciplina ligada al ámbito del aprendizaje organizacional, y que como el mismo define, representa una nueva forma de saber y aprender para las sociedades actuales. El especialista fue invitado por la escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor, para compartir su experiencia con la comunidad de Temuco. El maestro del coaching compartió su experiencia a lo largo de una vasta trayectoria como un consultor y coach, así como también escuchó y respondió inquietudes en el contexto de una conversación con la audiencia. En el Country Club, se llevó a cabo la coronación de final de año del Autódromo de Interlomas Campeonato Chile Sur, el cual se celebra todos los años. Según su productor Eduardo Albo, Interlomas no ha muerto aún y se vienen más sorpresas para el público. Asimismo, comentó la carrera que realizaron el sábado pasado, donde hubo una parrilla de 38 vehículos, evento el cual Albo señaló como una exitosa jornada. El Campeonato Chile Sur cuenta con cinco categorías, Turismo 600, Suzuki Alto, Fuerza Libre 1300, Fuerza Libre 1600 y Fórmula 3. En la coronación se premiaron a los 15 mejores pilotos, donde en la categoría Turismo 600 se destacó Arnoldo Bachman, con el primer lugar, y en el segundo lugar su hijo Gabriel Bachman. También se premió a Nilo Malosalva, quien además de ganar por primera vez el primer lugar en Fórmula 3, se le destacó como el piloto más valioso de la temporada.